El Fue... Casual es ahí... Todo el que después de editar el video... Vamos a empezar aquí... Con una pequeña muestra de ofrenda aquí... Mira... Ahí esta la fuente... ¡Gracias! 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 ¡Guau! 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 ¡Es difícil eso! ¡Guau! 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 Pero, un poco mas despacio porque falta adquirir niveles Estamos en la altura, ¿no? No, no, no. 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 No, no, no.